Sí, hola, buena noche, muchas gracias por estar acá. Bueno, y el público presente, ¿en qué calles estamos? Porque no cesan de aplaudir. Esta calle es Base Esperanza entre Alfero de Sobral y Base Primavera. Bueno, ¿cómo han confeccionado y cómo se ha dado inicio a la comparsa Flor de Lis? ¿Cuándo y cómo nació? En una semana nació la comparsa, en una semana hicimos todo esto para los chicos de nuestro barrio. Todos chiquititos. Son todos chiquititos que, bueno, nos vienen acompañando la batucada que también se armó de un día para otro, digamos. Pero felices de esto. Y estas chiquititas que están, pero también maquilladitas, peinaditas. ¿Quién les confeccionó estos crás? Nos encargamos todos nosotros. La agrupación 7 de marzo somos un grupo de vecinos autoconvocados que trabajamos para el barrio y para el que más necesita. Hoy nos tocó a nosotros de cerca que es mi sobrina que tiene que tener una operación grande y cuesta un millón de pesos. Y por eso realizamos este curso. ¿Cómo se llama la pequeñita? Olivia Martínez. ¿Qué problema tiene sus ojitos? Ella tiene una prótesis de los cuatro años que le detectaron el cáncer. Hoy se lo tienen que cambiar y, bueno, ya un solo ojito. Bueno, ¿y hay que reunir cuánto dinero? Un millón de pesos casi porque va subiendo el dólar y sube todo. Así que tenemos que conseguir eso con esfuerzo porque yo creo que toda la gente es solidaria. ¿Y cada vecino colabora con algo de dinero? Sí, sí, por supuesto. No tan solo con dinero, sino la predisposición. Y están todos, fíjate que ninguno hace problemas, siempre están contentos por la alegría que también le traemos al barrio. Muy bien. ¿Y qué otras comparsas se van a presentar? Tenemos la flor del isque, nuestra comparsa, la que armamos en días. Después tenemos colibrí, fantasía. Tenemos Iporá, que se acopla con nosotros, las chicas. Tenemos la batería que también se armó junto con nosotros, se llama Ritmos Libre. Después tenemos las cinco estrellas. Y, bueno, no me quiero olvidar de ninguna, pero yo creo que hasta ahí estamos. ¿Todas las comparsas de Paraná se presentan? Sí, gracias a Dios, sí. Tenemos casi siete comparsas. ¿Contento? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Contento de participar de esta matucada flor del isque? Libre, libre. Queremos agradecer a toda la gente del barrio, a todos los que apoyaron este movimiento acá. Muy lindo para la gente. Queremos mandar saludos a toda la gente que colaboró con esto. Y agradecer a todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estas nenitas chiquititas, que están aquí desfilando. ¿Cómo te llamás? Charon. ¿Cuántos años tenés? Diez. ¿Estás muy contenta de bailar acá en el Corzo Barreal? Sí. ¿Y vos cómo te llamás? Me llamo Nayara. Pero qué lindo, cómo han practicado, saben bailar muy bien. Felicitaciones. Gracias. Muy bien. ¿Y vos cómo te llamás? Benita Lourdes. ¿Cuántos años? Trece. Bueno, ¿muy nerviosa o ya estás más ambientada? Más o menos. Lo mejor. Gracias. ¿De dónde son? ¿De lejos, de acá o de cerca? De bajada. Ah, desde Bajada Grande se vinieron. Sí, de acá cerquita. Venimos a acompañar a los compañeros y bueno, a compartir este momento y el rato solidario. Gracias.